... ... ... ... ... ... ... Oh ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Audio, fel! ¡Dale! ¡Ven Kevin! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Hon! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Peddy, Peddy! ¡Peddy, Peddy! ¡Peddy, Peddy! ¡Cerrate! ¡Excepción, boludo! ¡Peddy, Peddy! ¡Peddy, Peddy! ¡Peddy! 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 ¡Vale! ¡Con la vuelta, con la vuelta! ¡Abierto, deco el corto! ¡Peddy! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Peddy! 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 ¡Vale! 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 ¡Ahí va al sol, lo que tiene Marta! ¡Agrá, topo! ¡Agrá, topo! ¡Agrá, topo! ¡Ahí está60, movimos! ¡Agrá! ¡Todo, la cachan! ¡Listo! ¡Vá, nueve, nueve! ¡V영irte! ¡Ven acá! ¡杯, ay, apuente! ¡Ah! ¡Coco,oco,oco! ¡Qué ama usted, Piedra! ¡Esta! ¡Esta! ¡Arruinoka! ¡Dale,xito fútbol! ¡Como! ¡Me. ¡Ali,xito! ¡Coco! ¡Ven,xito! ¡Todo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Yes! ¡Esta! ¡Esta! ¡Coco! ¡L seconds y 8! ¡Coco! ¡El Directivo! ¡Mens bas! ¡Oh, esto.. Choco! ¡Mens bas! ¡Violinas 37 piperantes! ¡ie esp纷a! ¡Enchi depresion! ¡Ey! Buenas Buenas Ahí, Toto ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Buena, buena! Ahí cerca Nada, eh ¡Milla! 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 ¡Milla, dale! ¡Milla! ¡Milla! ¡Dale, Marco! ¡Dale, Marco! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Dale, sí Unternehmen! a dentro ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos a hablar! Marcos, adelante k rippor. ¡A uno! ¡No! ¡A uno! ¡A uno! ¡No! ¡A uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡A uno! ¡Yo! ¡Llevará! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Mariano! Está bien, ahí, dale, dale. Buena, buena, buena. Está en la segunda, dale. Sí. Formadito, formadito, formadito. Vamos, vamos. 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 Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Pelota, por favor! 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 ¡Legual, vel! ¡Pelota, por favor! ¡Tomi, Tomi, Tomi, Tomi! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, pase! ¡Vuelo, pase! ¡Vuelo, pase! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, está bien! ¡Vale! ¡Vamos, juez! 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 ¡Vale! ¡Vamos, juez! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Que vayamos! ¡V妹 dale! ¡Vamos! ¡Daleee! ¡Gracias! ¡Adelante, allá, allá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Dale, que estamos partidos! ¡Dale, que estamos partidos! ¡Espaldas! ¡Dale! ¿Dale, personal? ¡Dale! , Ay ¡Dalá! ¡Dale,caso! ¡Dale! ¡Dale,nesso! ¡Si الأże dans la cuerdote, fuhr thin! ¡Fuhr! ¡Bien! ¡Dale! ¡Boncarlo! ¡Boncarlo! ¡Tombriz! 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 ¡Dale! ¡Boncarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hablam! ¡Cambiar, ¡Bosta! ¡Gracias! Veamos por hacer aquí, a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos, aquí! ¡Gracias! 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 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Sí, no pasa nada. 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 Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. 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 Yeah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Se puede creer? ¡Pilota! ¡Pilota de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Pincho rápido! ¡Pincho rápido! ¡Pincho rápido! ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 ¡Garra! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Wooow!